acá andamos con el compa banchi y sus burritos lo tumban, ahí anda en tirante ya andamos cruzando porque ya es tiempo de sembrarnos unos orcos de frijol ya andamos cruzando ya nos queremos ir para el monte a sembrar a sacar la hierba con el gallete hasta el río y ya hace calor, ya es hora de la coca para allá está la selva de Teochendo allá andan otros los compas los toritos 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 saludos como te sientes el día de hoy todo tranquilo dale vuelta y ahorita ya arriba nos vamos para allá arriba y ahorita ya y ahorita ya está y ahorita ya está y ahorita ya está y ahorita ya está